Soy Rocío Mendo, monitora de escaos de MSC de Extremadura y acabamos de llegar de una peregrinación maravillosa a Guadalupe. Os invito a todos los escaos de España a que conozcáis este paraje y aprovechéis este año tan importante para la Virgen para intentar conseguir ganar el jubileo. Un saludo a todos y nos vemos en Guadalupe.